¿Qué es el centro de la administración pública? Con gran prestigio y trayectoria académica y científica, pero somos siempre inconformes y sabemos que la vida dialéctica y que en medio de tantos cambios que se están produciendo para bien en la administración pública del país requiere de una actualización constante por parte de nuestros profesores. Yo creo que eso es una misión esencial que tiene el centro, mantenerse actualizado de la vida misma, de la dinámica misma de la vida y también del conjunto de normativas, políticas, que se vienen promulgando en el país y que constituyen fuentes importantes para beber de ellas y poder transmitir a públicos internos y externos. El centro también tiene la misión importante, el desafío importante de mantenerse muy cerca de la realidad práctica. Nosotros hemos estado brindando y acompañando a los gobiernos municipales, no solo en las estrategias de desarrollo local, en el diseño de las estrategias de desarrollo local, sino además en el diseño de sistemas de gestión de calidad y en las maneras de cómo se ejerce la gobernanza en los niveles más inferiores de la vida de un municipio. Yo creo que es un importante desafío que debemos mantener y que marca la diferencia en muchos ámbitos en las formas de proceder en relación con otros centros de similar naturaleza a la nuestra.